Hola, buenas. Bueno, pues la semana pasada hice un vídeo hablando de bases del EuroCup. Este año, como ha empezado la BCL, y lo cierto es que me ha chocado que hay bastantes jugadores interesantes. Y en este caso, repito, la misma premisa. Siete bases, en algún caso norteamericano y en otro caso francés, porque he metido dos franceses. Uno, un jugador que ya sé hablar mucho por el impacto que tiene con lo joven que es, si no, Alan Traoré, hermano de Armel Traoré, un jugador que está con un Chubay en los Lakers. Es un base que el año pasado lo fichó al final de temporada de San Quentin. Esta temporada de San Quentin, que el año pasado era un equipo recién ascendido de la Liga Francesa, va a jugar BCL y ya tiene como uno de sus bases, no siempre titular, pero un jugador que ya con 18 años ya empieza a demostrar cosas a alto nivel, a Alan Traoré. Vamos a ver si juega BCL o si llega a la Euroliga o si la NBA se lo lleva. Otro jugador que ya tiene una edad es Milan Marvich, de Nanter. Un jugador que más o menos bascula entre el puesto de 1 y 2. Pertenece a la agencia de básquet de Renatovic y bueno, le está costando un poco este inicio de temporada a Milan Marvich, pero creo que es un jugador bastante interesante, de Nanter. Más jugadores, pues si nos vamos a, por ejemplo, a Galatasaray. Ahí tenemos a Otis Livingstone, que el año pasado creo que fue el máximo anotador, MVP de la Liga Alemana, base de un 80, pero bueno, mi anotador con capacidad de anotar y creo que ya lo está empezando a hacer bien en un equipo bastante potentillo, por así decirlo, de Liga Turca como es el Atasaray. Más jugadores, Prentice Hub. Prentice Hub estuvo el año pasado en Trento, fue compañero de Kamar Balwin. De hecho, creo que hice un vídeo de Prentice Hub, no hice de Kamar Balwin, porque es el base del equipo trentino. Ha debutado con el ADK de Atenas en BCL, diciendo buenos números. Creo que se fue en el primer partido ayer a los 28 puntos. Jugar interesante Prentice Hub. Tommy Kiusse, tu jugador que está en Dertona Basket. Primer partido también en la Liga Italiana. Interesante, de 13 puntos, 7 rebos, 7 asistencias. Vino el año pasado del Rasta Vesta Alemán, también. Como veis, mucho trasvase de Alemania a otras ligas. Y la verdad que lo ha hecho bastante bien Tommy Kiusse. Uno más que no se me olvide, porque son siete. Darius McGee, el base pequeñito de Bon. Parece que Bon le da por fichar a bases pequeños, como el caso de TJ Sorts. Pues este año tiene sus filas a Darius McGee, que se hizo muy popular hace cuestión de una semana, cuando ha metido 37 puntos, creo, a Andorra, para eliminarlo de la previa de la BCL. Y es un base que tiene récord de temporada. Hace tres temporadas que lo ha hecho en la NCAA de triples anotados. Es un récord que en su momento también batió Marcos Howard en su último año universitario en Marquette. Pues Darius McGee lo hizo en una universidad pequeñita, en Liberty Flames, hace dos temporadas, creo. Y por último, el jugador que es la cabra, como dice la juventud, que está jugando en Manisa, también en Turquía. Saben Lee, que creo que es un jugador que ya he mencionado alguna vez, como jugador de Estados Unidos que no había probado llegar a Europa. Pues Saben Lee es una bestia parda de un 88, tiene experiencia en el día, sobre todo en The Three Pistons, y el año pasado creo que en Phoenix Suns. Este año, de alguna manera, que no haré que desconozco, ha llegado a jugar a Manisa, un equipo mediano de la Liga Turca. Y es una burrada, el jugador físicamente es un tráiler, y más anotador que director, pero es que es un jugador que yo creo que va a estar poco tiempo, tanto en Liga Turca, si no es en un gigante, o se marchará a la BCL, a la Euroliga, o volverá a la NBA, porque ayer creo que al Murcia le mete 36 puntos. Una exageración, más dos partidos de pretemporada, que también ha hecho exageración de puntos. Saben Lee, yo creo que va a ser el nombre que más va a dar que hablar en este inicio de BCL. Pues hasta aquí, no sé si se me ha olvidado uno, yo creo que son siete, espero que sí. Y hasta aquí el vídeo de bases de la Basketball Champions League. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!